Y en realidad vas a llorar, vas a pensar, te va a acordar en mi persona Y vas a gritar, y el gran dolor que te dejé, también cambió todo lo sé, neta que te apendejé Con el perfume que me echaba, las mentiras que contaban, neta que te apendejé Sé que me miras con amigas, dando vueltas, y a la sema con un blote pa'l estrés Así es la vida, che que te tapa la otra, ponte las pelas, es parte de mi querer Si te engañé, pero ya que no lo lamento, sabes bien, neta que te apendejé Y en realidad vas a llorar, vas a pensar, te va a acordar en mi persona Y vas a gritar, y el gran dolor que te dejé, también cambió todo lo sé, neta que te apendejé Con el perfume que me echaba, con el perfume que me echaba, las mentiras que contaban, neta que te apendejé Sé que me miras con amigas, dando vueltas, y a la sema con un blote pa'l estrés Así es la vida, che que te tapa la otra, ponte las pelas, es parte de mi querer Si te engañé, pero ya que no lo lamento, sabes bien, neta que te apendejé Si te engañé, pero ya que te apendejé Así es la vida, me retéjé